Música Música No te cuento nada Pero cuento todo ¡Agánchate! ¿Qué pasa liberales? ¿Qué tal como estés? Aquí estamos de vuelta en el grande Fauto San Andrés Jajaja Bueno, vamos a ver Donde cojones tenemos que ir ahora que no tengo ni puta idea Por cierto, la cámara, shift up, shift up Y listo ¡Hola! Chandal Naranja y negro A ver, vamos a ver, vamos a coger el coche a Raiders Que no creo que le importe, bueno Efectivamente no le importa porque no lo tiene ¡Hala! Vamos a hacer una misión por allí Las de Las de los Jete Estábamos haciendo, ¿no? No, las de César César, pues para César necesito El coche ¡Ah! Era la carrera, wey No mames Necesitaré un Low Rider Así que Voy a buscar el Low Rider Y me voy a por César y vuelvo Vuelvo ahora, ¿vale? Para no estar aquí dando vueltas sin sentido Hay un Low Rider Hay un Low Rider aquí Para pa pa Mierda Mierda, me ha visto la poli ¡Me cago en! Venga, vamos Vamos, 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 vamos ¡Olé! Hace la misión de César Que era la carrera, ¿verdad? Os acordáis, ¿no? A ver si no la lio parda con la puta carrera Y la puedo hacer de forma correcta Venga, un aviso Igual tengo que perder mis niveles de búsqueda Para hacer la misión No lo sé A ver ¡Ah, no! Toma ¡Eh! ¡Eh! ¡Pasta el liebre! ¡Sí! Ya lo vimos en el capítulo anterior Así que Joder, es que tengo el coche y ha hecho una mierda, tío ¿Cómo soy tan paquete? Venga, vamos Hace la carrera acá Épica ¡Jol! Pero tío, si te estoy llamando el ojete Mira, 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 mira El rebufo, el rebufo ¡Olé! ¿Sabes lo malo que está haciendo de noche? No me gusta nada hacer las carreras de noche Que sí, coño Si voy detrás ¡Ay, Dios! ¡Olé! La parrilla de salida A mí me gustan las parrillas pero de carne No de salida ¡Vamos! ¡Hasta luego! Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Es que tampoco quiero yo... ¡Burr! Vale, perfecto, perfecto Vamos, 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 vamos Esta la tengo que ganar, eh O sea, ahora... No puede ser Vale, va Va, 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 va No sé ni dónde están los otros coches porque no me los marca En bully sí que te marcaba dónde estaban los enemigos, ¿verdad? Los... o sea, los otros de la carrera, eh, Kino Bueno, no pasa nada No pasa nada porque yo creo que esta... La puedo ganar ¿Sabes lo que pasa? Que no controlo bien el tema del freno de mano Se van mucho los coches, tío Vamos, sube, 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 sube Lo único que puede pasar es que al final De la... En la recta final cojan todos y me adelanten Que no sé qué sería... Pues una puta mierda A veces es que se va un montón el puto coche, tío Esto ya es el final ¡Sí, venga, venga, acelera, acelera! Para ser conductor de primera A PT-Kan A PT-Kan A ser conductor de primera Hande-honde-honde-honde-world ¡Olé! Sí, señor No sé si vendrán los demás en algún momento de nuestra vida, ¿no? ¿No vienen? Madre, se ha dejado tan atrás Que se han quedado... Pati-Diffusor Oye, pues mil pavetes, eh, por ganar la carrera esta de mierda Venga, vamos a hacer una misión del ojete ¡Ojete! ¡Oji, jete! No tengo no... no ¿Qué dices, puto loco? Vamos, estará en la hamburguesería seguramente ¡Ah, allí está, allí está! Es una misión fácil, está cerca ¡No! ¡Venga! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Disculpen! Lo siento, he sido yo el que me he estrellado ¡Eh, una limusina! ¡Hostias! ¿Veis? Es que jo, macho, se va el coche que no veas ¡Joder! ¡Perdón! ¡Jaja, he sido yo! Por favor, me pones una vuelope con queso y patata grande, gracias ¿La vida es una playa? ¿O una puta? ¡Gangsta! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 Me gusta tu sombrero hamburguesa ¡No se! ¿Qué dice fool? ¡Claro! ¡Hostia hardcore, tío! Este tío es un maquina, tío Ole Madre mía Ay, Dios Que se emociona, tío Believe in you Ole Ey, homie Homie no es de homer Este es coleca Bueno, seguro que en el aparcamiento este hay algún coche aparcado Porque el mío, obviamente Pues sí, tengo uno Este es un blista ¿Qué coche es este? A ver Un blade ¿Blade? ¿Blista? ¿Blade? ¡Bravura! ¡Ole! Como yo Mírame Si un toro bravo ¡Quieto! Tachita que tengo yo Salgo de boxes, tengo preferencia ¡Quieto! A ver, por aquí Vamos a la fiesta de la playa ¡Bravura! ¡Qué locurón! A ver por dónde entró la playa La playa de Santa María Voy a meter un poco aquí por el paseo marítimo Ah, están allí Míralos, míralos Venga, vamos Tengo que ir a hablar con la DJ, vale ¡Ole! ¡Pen, pen, pen! ¡Dale duro a la música! ¡Io puta! Que sí, hombre Vamos a hablar con... Con la DJ ¡Ay, Dios! ¡La, la, 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 la! Para responder una negativa pulsa no Eh, positivamente Y Sí, claro ¿Tendré que bailar? ¡Ay, Dios! Vale, esto, eh... Ahora vengo, eh ¡Ole! Vale, después de bailar Eh... La chica Conquistaba a la mujer A la chica A la DJ ¡Hostia, ha tomado por culo! ¡Madre mía! Y eso, bueno Pues lo he robado ¿Qué os parece? Claro que sí ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¿Por dónde me voy? Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Salgo, por aquí, salgo, por aquí, salgo, por aquí, salgo ¡Ole! Efectivamente... No hay nada como bailar ¿Sabéis lo que pasa? Que quito estos trozos de bailar Porque no quiero que me salte el copyright O sea, sería una pena bastante gorda Que me saltara el puto copyright por una canción Por eso no tengo canciones puestas tampoco de los coches Me da cosica, ¿verdad? A ver Es que esta puta mierda Se ponen súper tontos con el rollo del copyright Y no me mola ¡Eh, eh, eh! Tranquilito, ¿eh? ¡Hostia! Que me están persiguiendo Claro, se han mosqueado porque se han robado la furgoneta Pero oye, si se lo queríamos ¡Ole! ¿Dónde coño estará la... El garaje este ¡Hola! Coño, 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 coño Que son varios, ¿eh? Oye, que se están poniendo violentos Oye, tío, que no es para tanto, macho Es una puta furgoneta de mierda Ah, a lo mejor es por el equipo de sonido, claro Eso sí que les puede haber molestado un poco Vamos a meterlos por aquí Sí, hombre, sí Vamos a meterle esto en el garaje rápidamente A ver si es capaz de despistarles un poco Sí, hombre, sí ¡Hala! Me meto por aquí, me meto por aquí ¡No, no, no, no! ¡Quítate de en medio! ¡Ole! No sé dónde cojones está... Aquí está el garaje Vamos, mételo, 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 mételo ¡Ole! ¡Para adentro! Bueno, ojetelo ya tiene... Ya tiene equipo de sonido Pero no se ha estropeado Los golpecicos que me han estado dando ¡Qué respeto! ¡Ni qué hostias! ¡No me da dinero! ¡Ven aquí! Vamos a por otra misión del ojete ¡Uh! Lo siento Madre mía, vaya hostia ¡Venga! ¡Ojete lock! ¡No! ¡Hostia, vaya piña! Eso sí, no me ha quitado vida, ¿eh? Esta moto ya está rota Disculpe, señorita En este momento es un moto Gracias Ah, es la misma Yo quería una PGC 600 Que es la que me gusta ¡Hala, la poli! ¡Me cago en su puta madre! ¡No! A ver, por aquí Me meto ahora por aquí Vale La policía la ha despisto rápido Con esta super moto ¡De carreras! No me gusta ir al lado de un coche de policía Por si le da por giras Madre... ¡Uh! Que me choco con la farola Ahí estamos ¡Ojete lock! Vamos a hacer una misión tuya ¡Uee! La playa de Verona Mira, 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 mira ¡Uy, va! ¡Ay, qué piña! Madre mía Venga, ojete Las rimas de Mad Dog ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Claro, tío! ¡Oye, Loc! ¿Qué pasa, tío? Claro, tío Ay, Dios Joder ¿Estamos locos o qué? Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios Cuéntate que te calles Yo hago lo que quieras Ahí está Fregando con su gorro de hamburguesa Venga, vamos a la mansión de MacDog Perro loco No te digo trigo, pero no deciste Federico ¡Para adentro! En mi BF PTCon Venga, vamos No No La casa de la colina de MacDog Esta misión, me acuerdo yo Esta es jodida, macho De esta misión creo que me acuerdo Guardo un pequeño recuerdo en mi corazón Madre mía Que claro, cualquiera nos acuerda, ¿no? Si habéis jugado Si lleváis tiempo ya jugando a videojuegos Sabéis, este juego es de obligado O sea, hay que jugarlo, sí o sí Vive ahí arriba el cabrón este Es huir por aquí Es el Mulhoadan, sí, vive por aquí Madre mía, es que vaya cuestas Vaya cuestacas Aquí es donde viven Oiga, esto es la zona humilde Sabéis, ¿no? De... De... De San Andreas, sí La zona humilde Las chaletes A ver Y el tío este vive Ahí abajo Oiga, que moto más chula ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, claro, estamos ya en Red County Vive abajo ahí Ah, vale, vale La puerta está en la parte de atrás de la mansión Tú fíjate, macho Vaya mansión acá Menos vistas aquí apetebóricas Tres coches Ni uno ni dos Tres Voy a dejar la moto aquí Por si acaso A ver ¿Por dónde cojones entramos? Aquí yo ponía unas mesicas Con unas sombrillas Unas tumbonas Una barbacoa Madre mía Que desaprovecha hasta esto ¿Tendré que sacar la pistola en algún momento? ¿Por qué no tengo pistola? ¿Qué hago la puta? ¿No tengo pistola? Pues tenía que haber ido a poner pistola Está en el estudio de grabación El libro de rimas Vale ¿Y ahora qué? El usuario de seguridad Madre mía 2 Patria de mansión No uses armas O los adeltarás Usa el sigilo para robar el libro Vale El primer guardia no te ve Puedes acercarte Si no tengo un arma Combate cuerpo a cuerpo Y eliminarlo en silencio Vale Se muestra en realidad Como icono rojo Que apunta al tren Que es también Guardia de seguridad Si te agacha Mientras te mueves Haga menos ruido Agáchate Y luego apunta al guardia Muévete lentamente Hace el guardia Pulsando botón derecho Cuando levantes el brazo Puedes eliminarlo En silencio Si pulsa Botón izquierdo Ahora ¡Wop! Madre mía ¡Hola! ¡Qué ascazo tú! Vale, a ver Patria de la zona de la piscina Observa su ruta Permita de aprender Cómo pasar Sin que te detecte Madre mía Soy Como Solid Snake ¿Eh? Silencio Pataliebres No me ve No me ve Va hacia el otro lado No me ve 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 Soy como un ninja El ninja negro Ole Se acerca un guardia ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Ah Me tengo que meter En la zona con sombras Ah Si estoy en azul Es como si no me vieran Claro Vale ¿Es el guardia donde está? ¡No lo veo! No Es que están todos aquí Míralo Míralo Me voy a meter aquí Por si acaso Se va a quedar ahí para siempre Venga 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 Métete aquí Métete aquí Por si acaso ¿Se ha dado la vuelta? No No Venga No me ha visto nadie Hostia De vuelta verás Si pasas por aquí Pasa agachado Por detrás de la barra Para permanecer Fuera de su línea visual Ay Dios Esta Tengo que permanecer agachado Y salir del bar Hostia Aquí hay mucha gente Tío Está jugando a la play Tío Madre del amor hermoso Es que no veo un pijo Tío No sé ni dónde están Ni qué hacen Voy a meter por aquí A ver qué pasa No ha visto nadie ¿No? Hostia Un chale con tibalas Tío Que bien me viene esto Vale Pues esto significa Que aquí Va a haber Aquí va a haber Jarana Sal de la mansión Y llévate el libro De rimas y heridas Ya puedes usar armas Aunque es menos agregado Emplear Si giro para esquivar Cualquier guardia de la patrulla Claro Los guardias están usando armas Con silenciador Si consigues una Podrás disparar Sin que te vayan Los guardias cercanos Ya pero ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no! ¡Cabrones! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que te matan gilipollas! No, pero ¿qué haces en el puto gimnasio? Todo el culo Me van a matar Me van a matar, tío Me van a matar De forma épica ¡No! ¡Muérete, muérete! ¡Muérete, cabrón! Voy a morir He muerto Voy a volver aquí Y vuelvo a grabar ¡Venga, hasta ahora! ¡Joder, macho! ¡Qué putada! ¡Coño! ¡Quito! ¡Quito! ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete, cabrón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Allá vamos, tenemos! ¡Vaya, por tercera, eh! ¡Vámonos! ¡Corre, mete aquí! ¡Muérete! ¡Vale! Sí, pero esto es jodido, eh Vale, ahora vendrá el tío este y se meterá aquí y se irá para allá ¡No, entré para mí! ¡Joder, macho! ¡Eres tonto del culo, tío! ¡Joder, macho! ¡Vamos de nuevo! ¡Ay, soy capaz ahora, coño! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! Es que si me hago con el arma de este es más sencillo, ¿sabéis, no? ¡Ahí está! ¡Eres mío! ¡Olé! ¡Uh! Esto sí que es apetepórico A ver, hay guardias por ahí que no sé ni dónde están ¡Mira, mira! Ahí hay uno Ahí hay uno y otro que va a venir me parece, ¿verdad? ¡Uf! Es que no sé ni dónde está ¡Cago, me lo cargo con la pistólica o qué? Tiro en la cabeza ¿Me arriesgo? O le meto con el cuchillo por detrás Es mejor con el cuchillo ¡Venga! ¡Venga, tranquilito! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Cuchillamen! Pongo la pistola por si acaso Vamos, corre, 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 corre ¡Ahí hay uno que me pueden ver! ¡Me pueden ver, me pueden ver! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Le voy a cuchillar también A ver, a ver dónde sí se para aquí A ver si se para No, se da la vuelta directo ¡Qué hijo de puta! ¡Se para ahí! ¡Qué cabrón! ¡No me ha visto! ¡En serio, tío! ¡Qué inútil! ¡Cago, porque estaba agachado! Y no me he movido Es como un tiranosero, Rex Si no te mueves ¡No te ve! ¡La leche puta! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre! ¡En serio, tío! Vamos a llevar el libro A OG Lock Oye, ¿y el coche que me he dejado yo aquí? ¿Qué pasa, tío? Ah, o sea, que solo tengo Una bici de mierda aquí Pues nada, venga Vámonos con la bici ¡Hostia! Pues venga No nos vamos con la bici Cógela, anda Hijo mío Cógela, mountain bike Cada vez más delgado Madre mía Es que Uf Camino empedrado Para bici No mola nada, ¿eh? Venga, vámonos Corre, gilipón Madre mía A por el pozo Virgen Magalenoide ¡Quietor! Que sí, que sí Es que sois súper pesados, tío Venga, vamos a llevarle El libro de rimas A OG Lock ¡Ojete Lock! Madre mía Si me ha costado la misión esta Tres o cuatro veces No sé cuántas veces la he hecho Qué locurón Por aquí no Por la siguiente A la derecha Vale, va por el pozo Y ahora por el siguiente A la izquierda, ¿verdad? Sí No Sí No Sí No Sí Sí Venga, va Por aquí Y ahora La siguiente a la derecha Por aquí ¡Vamos! ¡No! Tranquilitos Tranquilitos todos, ¿eh? No os sulfureis No Toma por saco, hombre Venga, vamos ¡Oh! ¡La he hecho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Olé! ¡Soy frío como el hielo, sí, señores Hasta luego Un abrazo Bueno, espero que os haya gustado Este capitulete La de favorito os comentáis Y hasta el próximo vídeo Un abrazo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Yeeh! ¡Ha!